Música Cuantas veces lloré por vos Y sigo llorando de vos Hasta tu reina abierta con emoción La esperanza aún pregunta mi corazón De que en tu reina abierta con emoción La melodía que sabe el miento y el robador Y sos el pobre de tu mejor fuera y caer Esa promesa que me hiciste alguna vez Despierta en mí y oye las notas de mi canción Te va diciendo cuando te quiere mi corazón Al en lo alto del temprano yo te despido De cuantas veces he sentido en ti no me colgó Solo te pido que al despedirte me des un beso Solo te pido que al despedirte me despedirte me despedirte Que al despedirte me despedirte me despedirte me despedirte Si se acercó y no me acuerdo, no puedo extraer Esa promesa que me hiciste a nunca ver Desde el jardín yo viene a su boca en mi canción Te voy diciendo cuánto te quiere mi corazón A ver, ya el voto del pegamento no es testigo De cuántas veces en mi mentira yo me volví Oloh, te pillan tõrgesele, me jäis un mixto Oloh, te pillan tõrgesele, me jäis un mixto Polivista, Polivista Murieron mis ilusiones Polivista, 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 Polivista Te pillan tõrgesele, me jäis un mixto Que hoy dentro de mi vida no vuelva a desayunar Felicitaciones a los novios 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 Adiós, fija de mi vida, adiós, plena cantadora, adiós, ancho de Tontón, que me sigo de guardia, adiós, mujer preferida, adiós, pueblo, adiós, tapera, adiós, fija de mi vida, 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 adiós ¿Quién me abrazará por las noches? ¿Quién me dará el amor que ha sido feliz? ¿Quién empezará tu dulce roja? ¿Quién será hoy nuevo de ti? ¿Quién oirá tus palabras cuando estás ardiente de pasión? Quiero que te acuerdes un poquito de esos tiempos que lluevo En mi dulce sueño, me sigo soñando Mi estrella perdida, te estoy esperando Me sigo soñando Te estoy esperando 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 Cuando estás ardiente de pasión Te estoy esperando 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 ¡Gracias!